Espérame, va muy veloz, parece tonto que lo diga pero no Entiéndeme, muy loco estoy, no necesito quejas sino contención Y como hago con mi mente pa' decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada Como hago pa' mentirme diciendo que no quiero verte aunque extrañe tu cara Y no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico pa' reconocer No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico pa' reconocer Gracias por ver el video